¡Hola! ¡Soy yo! ¡El feo! Y si he elegido esta horterada como presentación es porque me apetecía copiarme de alguien, ya que el vídeo de hoy se lo dedicaremos a ver cómo Hollywood plagia otras cintas. Más en concreto veremos el caso de Capax y de una cinta argentina titulada Hombre mirando al sudeste. Toda la gente que ha visto las dos películas piensa que la americana es un remake de la argentina, pero en Hollywood no lo reconocen así. Sí, de hecho ellos tienen una teoría totalmente distinta a la que propone el director de la película del año 1986. Yo me he puesto a investigar por mi cuenta y ¿sabéis qué? Que he encontrado la historia con los testimonios de los implicados. Y prepárate porque es más retorcida que un culebrón venezolano. Todo arranca en agosto del año 2001 cuando un amigo del cineasta Eliseo Subiela se pone en contacto con él para felicitarle por haber vendido los derechos de la película a Hombre mirando al sudeste. Pero su biela no tenía ni idea ni de que se estaba haciendo un remake, ni mucho menos tenía constancia de haber vendido sus derechos a Hollywood. Así que algo raro estaba pasando. O eso pensó el argentino ya que se metió en internet a comprobar si lo que le estaban contando era real. Googleó Capaxi y plas, ahí estaba. La última película de Hollywood. Leyó la sinopsis, ojeó el tráiler y dijo Mierda, me han jodido. Así que dio su siguiente paso. Contratar a un abogado. Alguien de un buffet de Florida llamado Larry Evans. Lo primero que pensó el letrado fue en poner una demanda, pero se encontró con un inconveniente. Y ojo peña que aquí es donde se empieza a poner surrealista el caso. Cuando llegó a los juzgados, se encontró con que la Universal ya tenía un pleito pendiente con un tal Jason Lasky. Este hombre alegaba que él había comprado a su biela los derechos para producir un remake de Hombre mirando al sudeste. Y por consiguiente que él demandaba a la Universal en Los Ángeles por infringir los derechos de autor. Ya que en última estancia él era quien tenía la licencia para poder hacer un guión de esto. Larry Evans cuando se enteró de primera mano, se quedó a cuadros. Y rapidísimamente fue donde el director argentino a pedirle explicaciones. Su biela dijo que él no tenía ni la más remota idea de lo que le estaban hablando. Que a él nunca le habían intentado comprar los derechos de esa cinta. Pues entonces peña, ¿qué estaba pasando aquí? Pues es posible que Jason Lasky... Sí, el que puso la demanda en un primer momento a la Universal. Pues probablemente este tipo estuviese al tanto de que se estaba realizando una película en Hollywood en la que no se tenía en cuenta ni al director ni al guionista y que por supuesto no se le estaban pagando ningún tipo de derecho de autor. Y así en plan justiciero individualista pensó, bueno, ya que no van a pagar a los autores originales por lo menos que me lo den a mí. Y si estabas pensando, joder, Lasky este es un poco ratero, ¿verdad? Pues no has oído aún nada. Porque para poder justificar delante del juzgado que él había comprado los derechos de la película al director, necesitaba por lo menos tener un guión. Así que se alquiló hombre mirando al sudeste y con un programa de edición de vídeo extrajo los subtítulos. Los tradujo al inglés y, ¡wala!, ya tenía su guión. Por lo que he podido leer del abogado Evans, esta debe ser una práctica bastante habitual en la industria. Y la verdad, peña, aquí podríamos hacer un alto en el camino para reflexionar sobre lo podrido que está Hollywood. O vamos, ¿no os parece un poco salvaje esta historia? Pues que sepáis que esto no acaba ni de empezar, ¿eh? Porque resulta que la Universal se lava totalmente las manos tanto de su biela como de Jason Lasky. Ya que ellos alegan que en verdad, nada de hombre mirando al sudeste ni historias, que ellos le han comprado el guión a un novelista llamado Genevieve Bell. Que por cierto, tiene por lo menos dos partes de la novela Capax. ¡Uuuh, peña os lo dije, esto era un culebrón! A ver, a ver, a ver, recapitulemos. Por un lado tenemos a Subiela, que en el año 1986 hizo una película titulada Hombre mirando al sudeste. Por otro lado tenemos a Jason Lasky, quien alega que ha comprado los derechos de la película a Subiela, aunque el primero lo niega rotundamente. Y por otro lado tenemos a la Universal, que está negando a estos dos tipos y diciendo que ellos le han comprado la historia a un novelista en particular. Y bueno, claro, como no, tienes al novelista, que hizo los libros en el año 1995. Algo así como nueve años después de que Subiela hiciese la película. Este último dice que no tiene ni la más remota idea de la existencia de Hombre mirando al sudeste, y que simplemente se trata de una casualidad gigante. Es más, en su diario indica que en aquella época que aún no existía internet era imposible que él tuviese acceso a esa cinta. Aunque ha habido gente que se ha puesto a investigar este caso, ¿y sabéis qué ha pasado? Que han descubierto que el tipo miente en su diario y que en el año 1987, en la ciudad de residencia de este escritor, pusieron la película en numerosas ocasiones, durante al menos tres semanas. Y bueno, ya que tenemos los actores, vamos a ir resolviendo la ecuación. Primero, Jason Lasky, el que había cogido los subtítulos de Subdij X para hacer su guión, perdió el juicio y fue sancionado con una multa de 150.000 dólares por haber molestado al tribunal con una demanda falsa. Respecto a René Brewer, que es el novelista creador de capas, nunca se demostró que copiase la película, y finalmente consiguió vender los derechos a Hollywood. Con el dinero que sacó, se jubiló de biólogo, y nunca más tuvo que trabajar. A Subiela, el director de Hombre mirando al sudeste, le estuvieron mareando con dirigir alguna que otra película de la Universal, o con darle parte del dinero de la recaudación. Por desgracia, la película fue considerada un fracaso de taquilla, ya que se gastaron en hacerla 48 millones y solamente recaudaron 53. O bueno, esa es la excusa que utilizó la Universal para no pagarle ni un duro. Vamos, que le dijeron que se peinara, que ahí no había nada que rascar. Tened en cuenta que la película de Eliseo costó solamente un millón de dólares, y que una recaudación de 5, pues en verdad parece algo suculento. Da igual, para Hollywood esa recaudación eran migajas. Así que lo único que pudo sacar el director argentino de la superproducción norteamericana, fueron disgustos. Ay, peña, ahora que ya conocemos un poco el conflicto por la autoría de Capax, vamos al tema interesante. ¿Es cierto que se parecen tanto? ¿O simplemente es que estaban llorando desde Argentina? Bueno, pues a ver, empecemos con un análisis superficial, y ya, si vemos que existen similitudes, pues vamos ampliando el cerco, y vemos si también en los personajes se dan coincidencias o en ciertas situaciones de la trama. Pues venga, a ver, vamos para allá. Entremos en Film Affinity y ojeemos la sinopsis de Hombre mirando al Sudeste. A ver qué dice. El doctor Julio Denisse es un médico psiquiatra y trabaja en un neuropsiquiátrico. Un día llega al hospital un joven, Rantes, que dice ser de otro planeta. Lo trata como si fuese paranoico, pero Rantes irá introduciéndose en su vida, haciéndole dudar de si realmente está loco, por lo que sutilmente lo obliga a replantearse su vida y su profesión. Bueno, y ahora a ver qué nos cuenta Capax. Prott es un paciente de psiquiatría que está perturbando el equilibrio mental del Dr. Powell. Afirma reiteradamente que procede de otro planeta, y anuncia que pronto abandonará la Tierra. Además, los otros pacientes están decididos a acompañarlo. Ay, 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 peña, que creo que después de esta primera incursión así superficial, da la sensación de que las dos películas se parecen demasiado, ¿eh? En las dos tenemos a Enfermo Mental, que dice que viene del espacio, a un médico que le vuelve loco toda esta circunstancia, y a los otros enfermos que también están desestabilizados por la llegada del personaje. Pero vamos, no nos pongamos paranoicos, que todo esto puede ser una casualidad, y tal vez la persona que escribió la sinopsis tuvo un mal día. Así que vamos a ver un poco más en profundidad a los personajes principales. Tampoco son muchos, tenemos un par, el Dr. y el Enfermo. Así que para empezar, veamos las diferencias entre el Dr. Powell, de Capax, y el Dr. Julio Denis, de Hombre mirando al Sudeste. Pues a ver, voy a empezar rompiendo una lanza a favor de que las películas son distintas. El Dr. de Capax no es el personaje principal, sino el Enfermo, mientras que en Hombre mirando al Sudeste ocurre justamente al revés. Es más, en esta versión argentina, el Dr. tiene una voz en off que nos ayuda a saber qué es lo que tiene en la cabeza. Y bueno, he empezado contándoos esta diferencia porque, por desgracia, me parece que es la única que hay. Los dos doctores son aficionados a la música, lo único que uno canta y el otro toca el saxofón. También los dos son hombres de familia, ya que uno se encuentra casado y tiene cuatro hijos adultos, y el otro está divorciado y tiene también otro par de hijos. O sea, como fuere, son hombres de familia que han dejado descendencia. Otra semejanza la podíamos encontrar en la relación con los enfermos, y en cómo poco a poco le empieza a ir obsesionando el caso del enfermo que cree ser extraterrestre. Y por supuesto, en ambas películas le obsesiona tanto el tema, que acaba cruzando la línea de lo personal. Otra característica similar es que los dos son hombres de mediana edad. O también coincide en las dos películas la actitud del psiquiatra, que en varias ocasiones saca del hospital al enfermo protagonista. Si no sé, peña, si me pusiese quisquilloso, seguramente que sacaba unos cuantos más, pero voy a dar paso a los parecidos que hay entre los protagonistas. O bueno, mejor dicho, entre el enfermo barra extraterrestre. Pues como ya hemos visto en la sinopsis, los dos dicen que vienen del espacio, y aparte no se tiene ninguna pista acerca de su origen en la Tierra. Además, los dos presentan habilidades sobrenaturales, y son conscientes de las desigualdades sociales, aunque uno lo enfoca de una manera más filosófica y social, como ocurre en la película argentina, mientras que en la otra no rascan más allá de la superficie. Y los dos, pese a haber nacido en otro planeta, dominan perfectamente el lenguaje de los locales. Respecto al carácter, los dos se presentan como figuras mesiánicas. Bueno, y si ponemos nuestras vistas en la evolución de los personajes. En los dos se les ve pasar de la esperanza a la desesperación. Y no os voy a contar el final, pero prácticamente es el mismo también. Y ahora sí, Peña, después de hacer un pequeño análisis de los personajes, ver la trama y ver un poco la sinopsis, pues pienso que Capas, la versión norteamericana, es en verdad un mal remake de Hombre mirando al sudeste. Además, tras un segundo visionado de las dos, lo que opino es que es mucho más profunda y reflexiva la película argentina. Y bueno, pese a ser súper obvio que Capas es la americanización de la peli de Hombre mirando al sudeste, el director nunca tuvo ningún tipo de reconocimiento. Ya no os estoy diciendo que le den algo de dinero o que le callen diciéndole que va a hacer un par de películas. No, no, es que ni siquiera reconocieron que se habían mirado en esa película para hacer su obra. Y bueno, Peña, por si toda la controversia está que rodea a estas películas. ¿Os parece poco? Tengo una anécdota final que pone la guinda que vamos, os va a dejar alucinaos. Para conocerla bien, tendremos que viajar al año 1993, momento en el que Richard Gere protagoniza una película titulada Mr. Jones. En esa película interpreta el papel de un loco que está dentro de un manicomio. Y bueno, respirad tranquilos, que no se hace pasar por extraterrestre. Pero tienen una escena que resulta totalmente imposible que sea una casualidad. Os intento enseñar algo a ver si el Content ID este de las narices no me lo jode. O van ajar. ¡Por favor! No se hace pasar por extraterrestre. 量 ¡Nosotras filas hasta, eranotras filas! Y ves a los dos tomar la batuta y dirigir la orquesta. Aparte, lo hacen sobre la misma melodía. Pues os podéis imaginar, si por Capax no recibió nada, por este copypaste muchísimo menos. La verdad es que siento un poco de pena por el director argentino y un poco de rabia hacia Hollywood, que no le ha respetado nada. Y bueno, ya solo me queda agradecer a los Patreons que hacen todo esto posible. Y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!